De madrugada buscándote, de rodillas hablándote Dime si puedes escucharme De mil maneras lo intenté, en cada una de ellas yo fracasé Yo sé, que soy el culpable Háblame, que necesito de ti No puedo hacerlo solo, no puedo hacerlo solo Háblame, eso es difícil sin ti Y no hay otro modo, no hay otro modo Si me llamas yo no, no dejo de cuestionarme Cuando el camino puede dificultarse Cuando las cosas no salen como quiero Solo queda rendirme y estresarme Me desanimo y no quiero salir de casa Poco a poco esta cama se hace gigante No me paro por temor a fracasar Pero fracaso en la cama por no querer pararme Quiero conquistar lo que prometiste Si antes de nacer en el vientre me viste Cantando por el mundo mis canciones Aunque a veces la melodía sale triste Háblame, que necesito de ti No puedo hacerlo solo, no puedo hacerlo solo Háblame, eso es difícil sin ti Y no hay otro modo, no hay otro modo No le deseo a nadie que pase por esto Donde muchos esperan que tenga su tropiezo Solo tú me amas como soy Todos los demás quieren que sea perfecto ¿Y por qué es tan difícil Poder cumplir este sueño? Si tú me llamaste Y de mi vida eres el dueño Y ya llevo tiempo Intentándome y luego recuerdo Solo es de tu mano Y que con mis fuerzas no puedo Háblame, que necesito de ti No puedo hacerlo solo No puedo hacerlo solo Háblame, que necesito de ti No puedo hacerlo solo No puedo hacerlo solo Háblame, que eso es difícil sin ti Y no hay otro modo No hay otro modo